francamente el PSG es un equipo que no nos cae bien, al menos desde la óptica del Barça, por todo lo que ha pasado entre un club y otro, creo que es un club que llevado por el tema de Qatar y todo esto, a mí la verdad es que no me acaba de apasionar, pero evidentemente por él me hubiera alegrado que el equipo hubiera llegado a la final y que hubiera ganado esta Champions, sobre todo por Luis Enrique y por todo su staff, que tuve la suerte de trabajar cerca de ellos y son una gente trabajadora admirable, pero hay una cosa que no acabo de estar de acuerdo, pero hablo de Luis Enrique y hablo de todos los entrenadores y aquí incluyo Xavi porque constantemente está hablando de este tema, ¿qué quiere decir justo o injusto? no hemos merecido perder, no hemos merecido ganar, etcétera, etcétera, a ver, yo creo que un equipo merece pasar sin haber ganado si por ejemplo ha sido especialmente perjudicado por decisiones arbitrales erróneas que al límite del reglamento te pueden haber perjudicado, entonces tú sí que puedes decir, claramente hemos merecido ganar y hemos sido superiores, pero las circunstancias han hecho que no pudiéramos pasar, vale, pero decir que te has merecido pasar porque has disparado más a portería, porque no sé qué del shot goal, no sé qué, oye a ver, al final en el fútbol va de meter goles, va de generar ocasiones, pero va de meter goles, y al final gana el que consigue marcar más goles y si no, pues el que consiga marcar más goles en tanda de penalti y eso no es una cuestión de merecer o no merecer, porque en el fútbol se ataca y se defiende y es verdad que nos gusta más el fútbol de ataque porque es más vistoso y demás, pero hay gente que también le puede gustar ver a una gran defensa defendiéndose, sacando agua de la barca, eso también forma parte del espectáculo y del fútbol, ver como un equipo como puede se intenta defender tal pam pam de forma limpia, el Borussia Dortmund no perdió tiempo, yo creo que fue un partido muy limpio, muy legal, muy moralmente aceptado digamos, no hubo un partido de perros ahí con protestas, con faltas, con decisiones arbitrales, fue un partido muy limpio donde un equipo tendió más a defenderse y un equipo porque iba por detrás en el marcador por partida doble en el partido de ida y en este partido, tendió más a atacar porque lo necesitaba, pues bendito espectáculo, un equipo que vuelca todo su trabajo al ataque y otro que evidentemente debe defenderse, y se vieron jugadas defensivas espectaculares, remates al poste, paradas del portero alemán, remates imposibles, disparos desde larga distancia, bendito fútbol y qué bueno es el fútbol, y el Borussia Dortmund es merecedor de estar en esta final porque es quinto en la Bundesliga a 24 puntos del Leverkusen, no merece estar en la final de la Champions, merece estar en la final de la Champions quien llegue a la final de la Champions, siempre y cuando, insisto, y ahí pongo el asterisco y no sé si estáis de acuerdo, siempre y cuando se produzca de una forma legal, de una forma ética, de una forma moral, de una forma, digamos, natural, es decir, te puedes haber defendido o atacar más, pero sin tener ayudas arbitrales, sin haber polémicas, sin perder tiempo, que eso me parece feo, aunque es legal, etc. O sea, es decir, a mí que salga un entrenador y que me diga que hemos rematado 20 y pico veces a portería, bueno, pues, y a mí qué, ¿no? Es decir, pero eso va para todos los entrenadores, ¿eh? Y Xavi el primero porque es el que más veces habla de este tema. Yo creo que, al final, si se ha visto un partido noble, el que está en la semis o en la final, o ha ganado un título, es el que lo ha ganado, el que lo merece y se acabó, no hay más, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? No pregunto, ¿eh? Como dice mi padre, el casi le falta todo. ¡Ah, hostia! ¡Hostia! ¡Me gusta! ¡Me gusta esta John Sama! Y Pera Pau dice, ¿qué razón al ataque 30 minutos? Sí, sí, no estuvieron motivados, si corren como el Barça, necesitamos que Pep le dé una buena charla a Xavi y dejarle las cosas claras desde mi punto de vista. Muy de acuerdo contigo, Edgar. Pues agradezco, agradezco que estéis de acuerdo, pero francamente, si alguien tiene una opinión contraria al respeto, la puede decir, pero me da un poco de lástima. Ya no te digo rabia, me da lástima escuchar a entrenadores basando su argumento o defendiendo una eliminación, diciendo las veces que se ha rematado la portería, las ocasiones, el no sé qué del Big Data, de Wall, no sé qué, es que a mí esto me da igual. Pero insisto, ¿eh? Todo esto me da igual porque vi un partido limpio y sano del Borussia Dortmund. Simplemente, ¿eh? Hay veces que te da mucha rabia porque si ves un equipo que pierde tiempo, que juega con el rival, que juega el rímite del legramento y que se carga este fantástico deporte, entonces ya ahí te puedo dar la razón.